Como actividad clandestina, mi chapa era Antonio, y como periodista y corresponsal de la agencia italiana ANSA en Chile, yo tenía mi buen pasaporte en ese sentido, que algo ayudó, no poco, y mi nombre era el que tengo hoy día, Juan Andrés Lagos. Yo tenía una credencial de corresponsal extranjero, por lo tanto, de alguna manera me permitía y me ayudaba a estar en espacios públicos más abiertos, incluso en momentos en los cuales me tocó observar al dictador en acontecimientos y en situaciones muy particulares. Me recuerdo el funeral del expresidente Eduardo Frei Montalva, la misa formal a la cual Pinochet fue, y que no había nadie en la catedral, solo la familia del expresidente y el cardenal Silvio Enrique. Fue una de las vocaciones en las cuales estuve muy cerca del dictador, y ese era más o menos el mundo que me tocaba vivir. Yo creo que hoy día, a 30 años, se hace urgente y necesario restituir la historia, la verdad, porque creo que el pueblo chileno, las mayorías nacionales, fueron las protagonistas, pero sin ninguna duda, de lo que se desembocó en el 5 de octubre. Fueron años y años y años de luchas multitudinarias, transversales, paros, protestas nacionales, ocupación temporal de territorios, elecciones en colegios, en escuelas, en sindicatos, en gremios, en comunas. Todo se le iba imponiendo a la dictadura fascista a través de la expresión multitudinaria, transversal, multifacética del pueblo chileno, la desobediencia civil, la rebelión popular, las acciones armadas, las acciones pacíficas, literalmente pacíficas, el movimiento Sebastián Acevedo, por ejemplo, que surge y toma el nombre de un mártir de la lucha contra la dictadura de Pinochet. Yo creo que eso fue, sin ninguna duda, lo que abrió la posibilidad de que en Chile se empezara a analizar una salida a la dictadura de Pinochet, porque la dictadura lo que buscaba, y los sectores políticos que la apoyaron, la derecha, la oligarquía, lo que buscaban era la perpetuación de la dictadura. No una transición, sino que la perpetuación, la perpetuación del modelo económico, del sistema político y del dictador mientras estuviera vivo y mientras pudiera ejercer el poder en las Fuerzas Armadas y hacia la sociedad en su conjunto.